Cada vez que pienso en ti, siento un poco más amor Cada vez que pienso en ti, amor Tienes un poco más valor, mejor Si tus ojos veo llorar, amor Quedaría por no verte sufrir Ya no hay tiempo que entender, ni más nada que entender Empecemos ya lo nuestro Ya no hay tiempo que perder, ni más nada que entender Empecemos ya lo nuestro Las estrellas brillan más, amor Cuando a tu lado estoy Si tu cuerpo veo pasar, amor Siento un golpe de emoción En mi corazón Ya no hay tiempo que perder, ni más nada que entender Empecemos ya lo nuestro Ya no hay tiempo que perder, ni más nada que entender Empecemos ya lo nuestro No hay tiempo que perder, ni más nada que entender Cada vez que pienso en ti, amor No hay tiempo que perder, ni más nada que entender Empecemos ya lo nuestro Ya no hay tiempo que perder, ni más nada que entender Empecemos ya lo nuestro Ya no hay tiempo que perder Ni más nada que entender No hay tiempo que perder